Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, les comento que el día de hoy, 12 de octubre, ha empezado lo que es la ronda preliminar de la clasificación para el Mundial México-Estados Unidos-Canada 2026 en Asia. En esta ronda preliminar tenemos 20 selecciones, 20 países que se van a enfrentar entre ellos, ida y vuelta, o sea, en dos series de 10, de las cuales 10 van a clasificar a la segunda ronda preliminar. Es decir, la siguiente semana íbamos a tener a las primeras 10 selecciones eliminadas del Mundial. Así es que empecemos. Yemen derrotó 3 a 0 a Sri Lanka. Afganistán derrotó 1 a 0 a Mongolia. Cambodia empató 0 a 0 con Pakistán. Indonesia derrotó 6 a 0 a Brunei Darussalam. Hong Kong de China derrotó 4 a 0 a Bhutan. Nepal empató 1 a 1 con Lavos. Singapur derrotó 2 a 1 a Guam. Malvides empató 1 a 1 con Bangladesh. China, Taipei derrotó 4 a 0 a Timor-Leste y Myanmar derrotó 5 a 1 a Macau. Recuerdo que hemos jugado contra Myanmar, ¿no? Y le hemos ganado allá. Y la vuelta va a ser este 17 de octubre. Guam vs Singapur. Mongolia vs Afganistán. Pakistán vs Cambodia. Sri Lanka vs Yemen. Timor-Leste vs China, Taipei. Macau vs Myanmar. Bangladesh vs Maldives. Maldives, Bhutan vs Hong Kong de China. Laos vs Nepal. Y Brunei Darussalam vs Indonesia. Bueno, Brunei Darussalam va a tener que meter 7 si quiere ingresar a la siguiente fase. No, pues bueno, así empezaron una de las eliminatorias más pintorescas por el formato que hay. Porque ustedes saben, ya les hice otro video, son como 6. No, y no se cuentan estas rondas preliminares. O sea, son como 3 rondas preliminares. Pero recién empieza donde son como 4 o 5 rondas de clasificación para el Mundial México-Estados Unidos. Bueno, los asiáticos siempre son complicados.